Hermanos, el Dr. Wiersbe, en el capítulo 15 de Apocalipsis, él usa la palabra interludio de bendición. En otras palabras, hay un paro de las acciones o de los eventos. Y vamos a leer el capítulo 15 para ver a qué se refiere el Dr. Wiersbe y la Biblia. Y dice, capítulo 15, versículo 1, Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles. Son siete. Claro, hubo siete estrellas en el capítulo 1 y 2, etcétera, pero son siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Si las personas en el mundo creen que ya ha habido bastante, esperen. Siguen esas plagas de las siete ángeles. Pero dice que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vamos a ver la consumación de la ira de Dios cuando esos siete ángeles echan las plagas que tienen ellos en las copas. Versículo 2 dice, Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria, victoriosos en Cristo, ¿verdad? Sobre la bestia y su imagen. Ellos fueron victoriosos sobre la bestia y su imagen. No participaron. Y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. La marca otra vez 666. Versículo 3 dice, Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Están cantando, alabando a Dios. Y eso antes de que el mundo vea la consumación de la ira de Dios. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del techo con cintos de oro. La real, el vestir de la, ¿cómo se llama?, de los reyes. Y versículo 7, Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Dios es eterno, ¿verdad? Versículo 8, Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Como dije, interludio, el hermano Wispy dice que hubo un paro y ellos adoraron y exaltaron al Señor, al Señor Dios Todopoderoso y también el Rey de los Santos. Sigamos al capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. Aquí van a recibir las instrucciones. Bueno, la retribución por haber rechazado la verdad y haber rechazado al Señor. Ellos adoraron a la imagen de la bestia. Adoraron a la imagen de él. Y hermanos, ellos recibieron una úlcera maligna, cancerosa, imagino, y pestilente. Eso sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia 666 y que habían adorado a la imagen. Dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre. Todos los mares como de muerto. Y dice y murió todo ser vivo que había en el mar. Así sería. Y el número 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. De allí vienen las aguas frescas, dulces que el hombre puede tomar. Y dice sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtieron en sangre también. Increíble. Y número 5, y oí el ángel o al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por tanto, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen la retribución, hermanos. Mataron a los mártires, los santos, mataron a los profetas. Y claro, quizás no ellos, porque vivían ellos mucho después. Pero, hermanos, los que crucificaron a Cristo también, si tuvieran vida, pero no van a estar con vida, ellos habrán muerto para este momento. Versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nadie puede acusarle a Dios de ser injusto en cuanto a sus juicios. A personas les gusta decir, bueno, Dios es amor. Un Dios de amor y un justo Dios no va a condenar a una persona a las llamas del infierno. Hermanos, el Señor permitió a su Hijo Jesucristo morir por todo el mundo. Él no los envía al infierno a los inconversos. Ellos tomaron la decisión de rechazar la verdad y por eso ellos tomaron la decisión de sufrir las consecuencias de su selección. Ahora, dice aquí que el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios, los que están cayendo sobre el mundo, los que habían caído sobre el mundo, son justos y verdaderos. Versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Hermanos, la mayoría de las personas no piensan y no dan nada de reconocimiento al sol y su influencia en nuestro planeta. ¿Se da usted cuenta de que estamos exactamente en esta época la distancia necesaria del sol? Dios mantiene esa distancia. Si nosotros nos acercáramos unos cuantos kilómetros al sol, el mundo se quemaría. Si nosotros nos alejáramos unos cuantos kilómetros del sol, puro hielo. Así que la distancia correcta, Dios lo ha medido y Dios lo controla. Y hermanos, gracias a Dios que el Señor está pendiente de nuestra situación actualmente. Pero la gente no presta atención al Señor, no tienen cuidado, creen que todo está bien solo por lo que llaman la madre de la naturaleza. No hay tal persona. La naturaleza no es nuestra madre. Dios es nuestro creador. Él hizo todo lo que hay. Pero hermanos, aquí dice que este ángel número cuatro en su copa lo vierte sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Usted y yo nos damos cuenta de que si nosotros pasamos demasiado tiempo asoleándonos, podemos reclamar, requemarnos. Pero hermanos, por lo de la copa de este cuarto ángel, el sol tiene para quemar a los hombres. Bueno, ya tiene, pero Dios lo mantiene a la distancia correcta. Dice el versículo nueve. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. El hombre siempre es incrédulo, echa la culpa de todo a Dios en vez de arrepentirse. Y dice que tiene poder sobre estas plagas. Dios sí controla estas plagas. Él dio advertencia. Estamos dando advertencia, pero la gente no quiere hacer caso. Y no se arrepintieron para darle gloria. A pesar de requemarse con la luz del sol o la fuerza del sol. Porque el sol no es más que un globo de fuego. Miles y miles de centágrados o grados Fahrenheit. Hermanos, es increíble. Pero luego no se arrepintieron. Y el versículo diez dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. A ver qué poder tiene él ahora. En el futuro va a haber una copa que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Va a haber oscuridad, pero también va a haber dolor de tal forma que las personas que adoran a la bestia van a morder la lengua por el dolor que sienten. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Increíble. Y luego el sexto ángel. Versículo doce. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este río es de suma importancia, pero hermanos, dice que cuando derrama el sexto ángel su copa, ese río tan importante va a secarse. Y así se va a preparar el camino para los que vienen los reyes, dice, del oriente. ¿Y cuáles países hay al oriente de Israel? Bueno, Irán, Pakistán, China, la India, etcétera, etcétera. Dice versículo trece. Y vi salir de la boca del dragón. Ahí está el dragón que curó o sanó a la bestia. Dice de la boca de la bestia y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí está el dragón, la bestia y el falso profeta. Tres espíritus inmundos, perdón, a manera de ranas. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Eso, 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 los espíritus esos, en manera de ranas, van a salir de las bocas de esos tres malignos. Versículo catorce. Hermanos, dice, pues son espíritus de demonios y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todo y poderoso. Ellos van a reunir su ejército. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los tres espíritus del dragón, de la bestia, del falso profeta, esos espíritus demonios, versículo catorce, van a poder reunir a los reyes de la tierra y los van a reunir para que vayan al lugar llamado Armagedón. Versículo diecisiete. Y el séptimo ángel, el número siete, la plenitud, ¿verdad? Su copa, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está ya. Versículo dieciocho. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El cumbre, lo máximo, el terremoto peor que jamás ha habido en el mundo, en toda la historia de los hombres. Es una parte del juicio de Dios, de su ira, versículo diecinueve. Hermanos, eso no hay que explicar esas cosas. Nosotros tenemos conocimiento de esas cosas, relámpagos y truenos y voces y temblores y terremotos. Pero versículo diecinueve dice, Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Probablemente Israel y las ciudades de las naciones cayeron. Pero hermanos, quizás fuera, ¿qué tal si es la ciudad de Roma? Dice, La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su ira. Sea la ciudad de Babilonia, en verdad, o sea solo el nombre símbolo de la ciudad que se va a mencionar en el capítulo diecisiete. Pero sigamos leyendo aquí el versículo veinte. Y toda isla huyó. Toda isla. Hermanos, ahí está Hawái. Allí está Japón. Allí hay otras islas pobladas. Pero dice, Y los montes no fueron hallados. ¡Planos! Quizás por el terremoto. Y nosotros sabemos cómo, qué fuertes son los terremotos. Y hermanos, dice el versículo veintiuno. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Aquí está el granizo que yo mencioné. Cómo del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Porque su plaga fue sobremanera grande. Tamañote de granizo, hermano. Esa clase de granizo, aún así, podría destruir una casa como esta o como las otras. Las casas donde viven ustedes. Hermanos, es increíble que ese granizo va a venir como una parte de la plaga. Las plagas y los hombres, ¿qué van a hacer? Los hombres blasfemaron contra Dios. Todavía no hay arrepentimiento. Y no va a haber, hermanos. Hay un principio bíblico. Algunas veces cuando haya una tragedia, las personas dicen, bueno, la mano de Dios. Hay que arrepentirse. Pero, hermanos, la Biblia dice que la bondad y la misericordia de Dios nos llaman al arrepentimiento. Pero las personas no aprecian la bondad y la misericordia, la bendición de Dios hoy día. La oportunidad de escoger adorar al Dios verdadero. ¿En verdad prefieren adorar a la carne o adorar al dinero, adorar a los dioses de este mundo? Hermanos, qué lástima. Pero aquí dice el capítulo 17, algo interesante. Versículo 1 del capítulo 17. La gran ramera es un símbolo de la religión falsa. Y dice que sobre muchas aguas. Las aguas representan a las gentes del mundo. Cuando nosotros pensamos en la religión falsa, hermanos, la religión falsa puede ser la más grande. Porque dijo Jesús, cuando hay dos o tres de mis discípulos reunidos en mi nombre, ahí estoy con ellos. Pero aún, hermanos, estando en Costa Rica, en la escuela de idioma, estuve testificando a una persona y me dijo, bueno, son más de nosotros que ustedes. La mayoría de las personas de los ocho billones que hay en el mundo actualmente, la mayoría han rechazado al Señor. Así que tener mucha gente no significa nada. Porque esta ramera, la que había guiado a las naciones en la fornicación espiritual o el adulterio espiritual, esa está sentado, sentada, dice, sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta es fornicación espiritual, habiendo rechazado a Dios. Pero, hermanos, la religión falsa también lleva a la fornicación literal, el adulterio y todos los otros males que son plagas en el mundo en que nosotros vivimos. Pero los reyes de la tierra están bien borrachos, embriagados, dice, con el vino de la fornicación de ella. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Otra vez, hermanos, el color escarlata fue el color de Roma, ese imperio. Tenemos por qué preguntarnos si esa puede ser la religión con su base en Roma. Claro, hay que reconocer que si uno acusa a esa religión de ser una ramera, van a enojarse. Así que debemos tener cuidado en cuanto a eso. Pero, hermanos, nunca negar la verdad. Dice aquí, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un caliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Solo una pregunta. ¿Cuál religión o cuál secta tiene culpa por la muerte, por haber derramado la sangre de los santos? ¿Cuál es? Bueno, vamos a saber en el futuro. Pero, hermanos, el Señor no ha cerrado sus ojos a todas estas cosas. Dice aquí, Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta semana conseguí un libro. Me lo mandaron ya. Aquí lo tengo en la biblioteca. Y el tema del libro. Allí los escritores nombran los muchos lugares donde ha habido mártires en los últimos dos siglos. Hasta donde pudieron acumular o recoger, así formar el libro. Y, hermanos, es increíble pensar en el número de personas, hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, santos, que han muerto y han dado su vida por su fe en Cristo Jesús. Versículo 7 Y el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Él nos va a dar una explicación. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. En otras palabras, allí se nota la condenación que espera a la bestia que está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es interesante que Dios, que es todopoderoso y que sabe todo, nunca comete un error. Pero aquí dice que desde la fundación del mundo, los nombres de los salvos fueron escritos en el libro de la vida. En otras palabras, sabemos que el dragón, Satanás, dio resurrección o sanó una herida de espada a la bestia. Y es por eso que dice que era y no es y será. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Hay una ciudad, se llama Roma, que según se dice, se construyó sobre siete montes. Sobre los cuales se sienta la mujer. Sabemos que los romanos fueron paganos. Adoraban a los emperadores. Cometieron, hermanos, homicidas, un montón de injusticias. Hubo, quien sabe, cuantos centenares de miles de esclavos, orgías, tantas cosas. Pero lamentablemente por Constantino, el paganismo de Roma, el imperio, se unió con algunas ideas cristianas. Sería esta religión la que tiene sede en Roma. Pero él dice, estos son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Son cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Sabemos que el imperio romano murió, fue conquistado. Quizás se destruyó desde adentro. Pero él dice, hubo siete reyes, cinco de ellos, en este momento de la tribulación, han caído. Y uno es y el otro aún no ha venido. Entonces, en ese momento de esta época, iba a haber uno más. Es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. ¡Qué guerra más destinado a fallar y fracasar! Y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, increíble que los hombres y esos demonios creen que pueden combatir, batallar contra el cordero, contra el señor y ganar la victoria. Él es todopoderoso. En otras palabras, la religión falsa que tiene nombre de Babilonia, hermanos, está sobre el mundo entero. Muchos, dice, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, versículo 16. A los diez cuernos que has visto y los diez cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pero va a llegar un momento cuando Satanás va a dar las espaldas a esa ramera religiosa y él, dice aquí, la van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada y desnuda. Se han hecho ricos los reyes de la tierra con ese sistema religioso. Pero, hermanos, va a haber un momento cuando van a dar las espaldas a esa forma de religión falsa. Entonces, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Lo van a hacer porque Dios va a obrar eso en sus corazones. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Van a dar a la bestia, producto del dragón, de Satanás, hasta que se cumplen las palabras de Dios. Y a la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Mucha información. Hermanos, no vamos a imaginar cosas. Aquí no nos da el nombre moderno de la ciudad. Ni tampoco indica cuál es la ramera religiosa con la cual los reyes de la tierra se han hecho ricos, etc. Pero que la van a abandonar y dar su reino a la bestia, el producto de Satanás. Vamos a terminar esta lección aquí. Les seguimos en la próxima lección con el capítulo 18. Dios les bendiga.